¡Santi! ¡Feliz cumpleaños! ¿Algo que le quieras decirle a Santi? Nada más, nada más emotivo. ¡Que siempre! Que la pase excelente. ¿Algo que le quieras decirle a Santi? ¡Bueno! ¿Algo que le quieras decirle a Santi? Que tenga un fallo de cumpleaños y que siga cumpliendo más. ¡A ella! ¿Algo que le quieras decirle a Santi? Que siga, este, siendo así como es, que no cambia. ¡Se cae, se cae! ¡Abracen! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bravo! ¿Algo que le quieras decirle a Santi?